bueno mi gente hoy les voy a hacer este vídeo para mostrarles cómo es el cargue de las bolquetas que a los muchachos que vinieron por ahí que dejan la instrucción me estaban preguntando bien cómo es el cargue de las bolquetas vean el cargue de las bolquetas de la siguiente manera las bolquetas como son pequeñas se cargan bien suavecito bueno para la idea se llena el balde o el cucharón bastante para el cargue rápido y qué hacemos empezamos a subir a subir a subir a subir y llenamos suave de esa manera vamos llenando las bolquetas cogemos llenamos ya llenamos subimos siempre la carga debe ir 40 50 centímetros por encima del bolco por si algún de pronto descuido llega a caer la el brazo llega a bajarse porque no suele pasar desde se baja tiene bajonazo entonces no le casque al bolco muchachos no le vayan a cascar a la bolqueta listo se llena el balde al máximo vea cucharón se lleva 50 40 50 centímetros por encima se llena de atrás hacia adelante eso así volvemos al curso de llenado otra vez llenamos nuestro cucharón y lo llevamos esta ya quedó llena es que son pequeñitas eso con seis cucharaditas y llena y lo emparejamos no pueden mandar tan llenas porque le están pagando por un metraje y así sucesivamente con el resto de viajes mi gente vamos aquí ya en estos días les hago otro vídeo otro tutorial como como llevar el piso como llevar el piso vamos con la siguiente y así sucesivamente con todos los con todos los viajes con todas las bolquetas mi gente así para los muchachos nuevos que estaban por ahí que han estado en el curso que han estado en la capacitación esa es la manera del cargue de las bolquetas siempre 40 50 centímetros por lo alto y así usted va llenando el el golfo suave y así sucesivamente con todos los todos los viajes llenamos el cucharón llevamos la carga por encima del volco lo suficiente no tampoco demasiado para no llegar a cascar por ahí él acá lo estamos haciendo rápido yo sé que los nuevos van a empezar a hacerle suave no ya la práctica y llevamos y empezamos a llenar de atrás hacia adelante no todas las veces vea hay algo que aclarar porque hay vídeos por ahí que he visto que le dicen que siempre tiene que cargar no no todas las veces es según su entorno laboral muchachos según su entorno laboral a mí me ha tocado cargar con la cabina pegada la cabina la bolqueta pegada a la cabina de la retro y me toca y diagonal cargar y veces me toca cargar día de adelante hacia atrás entonces no es como como lo reglamente una cierta persona que diga que es que tiene que ser así no es como se acomode en su entorno laboral acá vea por ejemplo estoy de lado cargando las bolquetas yo no puedo estar siempre de frente cargando las bolquetas es como lo indique el entorno que usted esté haciendo su labor a la cual esté haciendo usted listo muchachos entonces quería hacerles un vídeo acá explicarles brevemente cómo es el cargue de las bolquetas siempre de adelante de atrás hacia adelante peinado el peinado siempre que llene la bolqueta se le hace el peinadito ya le voy a explicar a cuál es el peinadito es coloca acá y se va deslizando suavecito hacia adelante o lo acaba de rellenar peinándolo esta es la hermosa peinada y ahí ya les queda el viaje vamos a ver si alcanzan a ver vea ahí ya les quedó el viaje rayadito o rayar vea él ya sabe y se va solito listo mi gente bueno muchas gracias a todos por el visualización y compartir nuestros vídeos dios los bendiga ahí estamos en un próximo vídeo la próxima vez